Pero sentí como que tú no sabías por qué habéis terminado, como que... O sea, hasta el día de hoy yo no puedo, mira, hablar de él porque fue el papá de mi hijo, que yo perdí, entonces como que nunca podría hablar mal de él, pero de que él me hizo daño, sí, total, de que no supe bien los motivos por el término, también, o sea, nunca fue como termino por esto y por esto, él me bloqueó y no hablamos más. ¿Cuánto tiempo alcanzaron a estar fuera del reality junto? Tiempo real, digamos. No sé cuándo salimos, pero esto habrá pasado hace tres semanas atrás. Hace poco igual. Sí, tres semanas atrás, sí. O sea, porque tú te fuiste a Miami. Yo me fui a Miami, él me habló justo el día porque terminamos, no sé por qué, porque me bloqueó. ¿Terminó él contigo? Es que ni siquiera me dijo terminamos, simplemente me bloqueó y ya está. Lo que pasa es que yo creo que, no sé si será el motivo, pero lo que siempre me sacó en cara es que ¿por qué no te fuiste el día que yo me fui a México? Y él también es muy celoso y él dijo como que yo voy a hacer acá sola en Chile, que yo ya tenía mi mundo. Y yo le dije, tengo eventos acá en Chile. ¿Dóxico? ¿Trabajo? México, obvio. Y él me dijo, claro, yo no tenía nada seguro todavía en México con él. O sea, yo iba a ir a poto pelado, ¿cachai? A ver si tenía una oportunidad de trabajo y dejar toda mi vida por él. Cosa que lo iba a hacer, porque yo tengo que terminar mi carrera. Es que todo cambió desde que perdí al bebé. ¿En qué estás estudiando? Derecho. ¿Derecho? ¿En qué curso está ahí? Cuarto, me quedó un año nomás. ¿Te quedó un año? ¿Dónde estudié? Sí, en la Finis. ¿En la Finis? Sí, sí, sí. O sea, ya no te queda nada. Nada, pero congelé este año porque en verdad tengo muchos eventos y todo eso. Y ya el otro año retomar, sí o sí. Por lo menos sacar, porque sacar el título y ahí ver. O sea, no lo voy a hacer más por mi papá, porque él, por favor, saca una carrera, sus sueños, eso. Y ya voy en cuarto. Y a ver, para eso digo, para eso me hubiese metido el primer reality, me hubiese dedicado esto, ¿cachai? Entonces prefiero terminarlo y... No, tenés que terminar, pero mira, el cuento es que mucha gente incluso, son súper delicados estos temas porque mucha gente decía, no, la Ignacia está mintiendo de que está embarazada, la Ignacia no está... ¿Tú sabes cómo es la gente en las redes sociales? No, 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 mira, yo creo que, mira, a mí me da lo mismo que me trataran de puta, de que me cagué esta, que lo otro, eso. Pero hablar de un tema tan fuerte que... Sí, me voy a ponerme a llorar contigo. No, no, no. Pero es un tema súper fuerte para mí porque yo estaba muy ilusionada, ya tenía 13 semanas cuando lo perdí. Estaba bien enamorada. Estaba muy enamorada. Esos días que yo perdí la guagua estuvimos peleados, o sea, y tuve tres días que no hablábamos con Sargento acá en Chile porque nos peleábamos, no me acuerdo. ¿Sargento tiene nombre? Luis. Luis. Vamos a tratarlo de Luis porque el tema es tan bonito y serio que tratemos lo de Luis. Bueno, con Luis estábamos muy ilusionados con el bebé, todo giraba en torno al bebé, mi familia estaba feliz, la familia de él, todo estaba bien. No, nos peleamos porque yo andaba con una... no te voy a mentir, me comportaba como una perra con él porque estaba muy... Las hormonas estaban así mal, todo me daba asco, la comida me daba asco, los olores, porque tú la mandabas a bañar cuatro veces al día. Por favor, bañate, bañate, bañate. No, que lávate los dientes. Todos los olores, todo estaba así mal. Me dan ganas de vomitar, me dio reacción alérgica, todo mal, todo mal. Entonces, no sé por qué le dije, ¿sabes qué? Quiero estar solo un rato en la casa con mi familia. Va. Y justo como que peleamos, nos hablamos tres días y mi mamá lo tuvo que llamar por teléfono, Luis, estoy en la griega con Ignacio. Y ahí me dicen, obviamente yo vi todo, y me dicen que yo había perdido el bebé, bla, bla, bla. Fuimos al médico porque queríamos tener otro bebé, nos dijeron que en dos meses porque no hubo raspaje ni nada. Y claro, estuvimos en ese plan y después de eso ya ninguno pudo sanarse bien después de eso. Tú quedaste muy afectada. Y él igual, no te voy a mentir. Yo creo que al principio él quedó muy, 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 muy afectada. O sea, no sé, yo dormía y pues tú lo escuchabas en la noche llorando. Tuvimos que ir a terapia también. Sigo en terapia. Entonces, cuando me dicen, oye, es mentira, oye, anda a la clínica, pregunta, oye. Yo no voy a mentir con algo así. No. O sea, es algo que... Demasiado importante. Sí, obvio. Y demasiado importante para ti porque también era tu primer hijo, estaba ahí súper bien en tu relación. Sí, estaba súper ilusionado, o sea, era todo. Te digo algo, lamentablemente hay un momento, un minuto donde el público que nos está viendo ahora, el público que asiste también a las redes sociales, no distingue entre el personaje y el ser humano. No distingue entre la televisión y el mundo real. Igual... Y se genera ahí una distorsión. Total, más aún, más aún que todo fue tan... Ponte tú, mira, yo entro en reality, estoy con uno, después me enamoro de otro, de verdad, yo me enamoré, yo te juro que yo daba todo por él, todo, todo, todo era él, todo, todo. Yo no veía a mis amigas por él. ¿Qué? ¿Por Luis? Por Luis, yo no salía a ningún lado por Luis. O sea, todo era en torno a él, o sea, si él quería hacer algo, yo todo, todo, todo para él. Yo soy demasiado entrega.